Es pase, ¿eh? Como era, era eso Tengo un poco de dolor de muelas Tengo algo ahí enganchado Gracias, el polo Perdón, haces una otra Quedará a mí otra Que no salteje la mano No salteje la mano No salteje la mano No salteje la mano ¿Pero qué te pasa, Manolo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Sí vas a ganar? ¿Por qué lloras? No sé, no sé ¿Qué tal? ¡Jajaja! 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 ¿Por qué lloras? No. No. Gracias.